Música 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 3 4 5 6 7 8 7 8 10 8 9 10 7 10 12 15 20 20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por bailar conmigo! ¡Gracias! 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 ¡Están muy interesantes de ustedes que están acá en la transmisión, amigos! ¡Ustedes son cachimbones! ¡Se los llaman buen ambiente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay celos o no hay celos? Si hay celos. Hay celos. Chele mi amor, venite papi. Ah, chele mi amor. Pajaritos, ya les estoy empezando a creer cómo es la cosa. Este no es el chino, le dicen el chele. ¿Quién es el chino? El chino es el chele. Ahí está el chele. Este es mi compañero de baile. Él es familia de baile. Venimos. Venís. Venís y lo que te van a hacer te va a gustar, chelito. Eso. Un beso. Él es el chino. Yo respeto la propiedad de los amigos. Eso, el hombre respetuoso. Le puedo dar un abrazo, pero no un beso. Hasta ahí, eso tiene límites, señores. Eso tiene límites. Dame así. Pero que bailan los tres, bailan. Eso sí. No, igualamos todos completamente. Sí, claro. Aquí todos bailamos igual. ¿Qué son? Cada quien es el chino. No, no. No debas de acaso. 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 Te dije que tú, ¿qué está pasando? Por medio. No, por medio en la perona. Por medio en la perona. Es la primera vez que veo esta situación. Por ellos. Yo no me preocupes. Es como los hemos hecho. A ellos no se. Ahí hay una momenta. En el desarrollo. Pero, pero... Ellos se van con cualquiera. ¿Cómo? No, 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 no. Eso está... No, no. Porque ya para que digas que se van con cualquiera, y ahí ya está, ya está. ¿Cómo no? Los hombres van públicos porque van con una, luego se van con mochas, luego con mochas, son públicos. ¿Nessie se va solo con la charamequita? Nessie trabaja en la noche. ¿Nessie trabaja en la noche con ella? ¿Trabaja? Sí, ¿verdad que trabaja en la noche? ¿Trabaja en la noche trabaja? Sí. ¿Trabaja como en la noche? Sí. ¿De qué trabaja? ¿Trabaja? ¿Sí trabaja en la noche? Toda la noche cancha, cancha, toda la noche en la noche. Hoy voy a descansar, mañana trabaja. Charamequita, ¿hoy sí lo vas a dejar dormir? No. No pajarito, vas a trabajar. Hoy trabaja. Hoy trabaja. Eso. Ella es la que va a trabajar. ¿Y va a haber ayudante Messi o solo vos solo podés? No lo llevo. Es frío. ¿Cómo te empiezas de volado? ¿Cómo te empiezas de volado? ¿Cómo te empiezas de volado? Me lo llevo, dijo. Ya tiene el trigo. ¿Qué? Es chono. 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 No seas chono. Es chono. Muchos comentarios. Puro de verga de aquí del comentarios. ¿Cuántos dices? ¿Cuántas 20,000? Saludito. Saludito a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a hacer un castorio en el pueblo. Llegamos a los 200. Llegamos a los 200. ¿Qué pasa Luis? Ya el Chele va a ser mío. ¿Cómo? El Chele va a ser mío. 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 Más que no. Más que no. Más que no. Más que no. Así dice el Chele. A ver, José Luis, ¿cómo está? Este es el Chele va a ser mío. ¿Qué es lo que tiene a los dipotas? Digo, ¿usted no está de esta tribu? No. Yo no meto de este viento. Vamos a darles unos consejos. Por que ahí habrá alguna discusión. Quieres hacer los ahí. Dele. ¡Hey! ¡Hey muchachos! José les trae una indicacion para que dejen los celos José, démele los consejos por favor ¿qué pasó con el consejo? no pero acérquese ahí acérquese acérquese ahí viene el consejero acérquese más cerca ahí está José bueno, concéljelo José que dejen de andar con celos lo unico que le voy a decir la armonía y la paz ¿por qué no he empezado ahí? yo por ella ah pues entonces va para ustedes va para ustedes que el amor lo desca la manera de hacer todo por algún día y la paz para que el amor que el tiempo se mantenga ¿ok? necesitas una persona que claramente esté con ella que la ame, que la respete que la quiera pero también ella también ella tiene que poner su parte tiene que poner su parte porque hay alguien que la quiera la valore la respete y como ella lo merece tiene que poner su parte ya está bien para que todo ya caiga igual este es un consejo este es mi consejo cuando una pareja debe de funcionar ya le podemos poner sostana al padre Joselito 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 por ahí dicen que ya traen una sotana madera dígale que me la traigo eso ya la estaba eso bueno señores espero basal ustedes ya saben la plaza buena onda hey como está el vacil en la plaza hey bueno bueno señores buena onda eso lo que se vive el ambiente aquí estamos en un vacil que ustedes saben que ustedes pueden venir a disfrutar así es que podrían hacerme la limitación para que se vengan a disfrutar este gran ambiente que pasamos en la plaza Joselito buenas tardes buenas tardes queridos lectores de todas las partes de todos los países del mundo pues se les hace la tercera invitación que vengan a disfrutar aquí al país nuestro aquí al parque libertad para que disfruten y gocen de lo bueno que se puede aquí en el parque así que quedan cordialmente invitados para que vengan a disfrutar ustedes y toda su familia porque aquí de eso se trata de divertirse de gozar y salir adelante de este y quitarse este estrés también y disfrutar de la buena música que tocan los copos acá así que desde ya les hago la invitación para que vengan y vengan a disfrutar por toda la familia bendiciones y buenas noches bendiciones a toda la gente que nos está viendo todos los canales todos los que están visitando ahí por ahí pero bendito sea Dios que nos dé la fortaleza y vamos para arriba eso y informarles gracias a ustedes si no están suscriptos al canal de Sergio Bacinza Rodeño ya casi llegamos a los 20 mil faltan unos cuantos así que a suscribirse a suscribirse con Sergio Bacinza Rodeño para que seamos más en el Brasil así es que buen felicitos eso estamos con ustedes si no mandale un saludito aquí en los tempranales si no bueno pues ahorita puede echarle un perro a los suscriptores que siguen al canal de Sergio Bacinza pues bueno vamos vamos apoyando siempre van a esperar buenos momentos para que libertas el sacador es una tarde con un poquito con un poquito con un poquito